Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo bueno compañeros, hoy el puesto no da muchos resultados así que vamos a ver si damos un paseo por la sabina y tenemos algo de mejor rendimiento a ver si hay suerte estos pájaros son los típicos que si quitan la vista porque al salir pueden ver si el Si quieres matar uno más se te pierde Vamos a poner Que bueno se ha ido Tenemosứng a poner en el navio Un círculo Un círculo Un círculo Lá en el original Un círculo Lo que viene Un círculo Un círculo Un círculo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira donde ha ido a caer! En mitad de un espino. Un charlo. ¡Suscríbete! 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 Casi como el que se me ha ido hace un momento. Y ahora esto es otro dilema. Míralo. Que caen boca arriba bien. Míralo. Míralo. Ui. Amor. Bueno me eche el doblete. Ahí va otro. ay pero como se me ayudo me cago en la mano mira lo que está saliendo aquí nos vienen he pasado ahí se ve que apoya la mano en una ortiga dios como pica que picó y No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Acaba de irse y la verdad es que cazar uno solo es bastante más complicado. Pero bueno, algunos como van saliendo ahí un montón, pues van saliendo alguno que otro y se van tirando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.